Dice Alejandro que os ponen un par de gráficas. Primera, para distinguir una sustancia pura de una mezcla. Y eso se puede ver cuando tú calientas algo, ¿vale? Cuando tú calientas una sustancia pura, por ejemplo, agua pura, sin nada dentro. La temperatura va aumentando, ¿vale? Hasta que llegue a un punto, que es el punto de ebullición. ¿Por qué? Os voy a explicar por qué el punto de ebullición. ¿Cómo que no? No, pero desde el punto de ebullición. La línea de salida es el fenómeno 4.300. Con líquido de calor. El calor la hace. Difusión. Vamos a ver. El agua... Cuando tú la calientas, lo que hace es que aumente la velocidad de las partículas, ¿vale? Pero están unidas porque son agua y tienen unos enlaces, ¿vale? Son como cuerdecitas. Bolia unida por cuerdecita. Bola unida por cuerdecita. Entonces, lo va calentando, lo va calentando. Hasta que llega a un punto en que la energía ya no sirve para calentarlo. Ya no lo puedes calentar más. La energía que le da sirve para romper los enlaces. Entonces, en este rato, la velocidad de las partículas no aumenta. Lo que hace es usar la energía para romper esto. Romper esto, romper esto y romper esto. Entonces, cuando lo tienes así, ya tienes gas. Y cuando tienes gas, ya puedes empezar a calentarlo. Pero todavía luego, ya cuando llega un momento en el que ya no sube más, ¿por qué ya ganas? No, no. Pero se sigue calentando. Si tú tienes el fuego encendido, se sigue calentando el gas. Hasta que revienta. No, no, no. Hasta que explote. No, sí, sí, sí. Si tú tienes el fuego encendido, el calor sigue. Se sigue calentando. Claro, por eso en algún momento lo tienes que apagar. Si no te explota la olla express. Si tú lo das encendido al final, ¡bom! No, porque hay más gas del que... Ahora, dice, cuando hay una mezcla, sube, sube, sube la temperatura, pero luego sigue subiendo. ¿Por qué? Porque uno de los dos compuestos, aquí pone que mezcla etanol más agua. Eso es agua más alcohol. Un whisky. Un whisky. Porque tú tienes de las dos partículas. Tienes agua por un lado. Y alcohol por otro. ¿Vale? Y los dos tienen una temperatura de... ¿De qué? De budición distinta. Entonces, cuando llego a los 100, el agua... El agua, en rojo, se evapora. Pero el alcohol todavía no se ha evaporado. Lo tengo que seguir calentando para que se evapore. Llegará un momento en que esto haga así. Aquí ya hemos acabado con el agua. El agua ya está en forma de vapor. Y aquí sigo calentando el alcohol hasta aquí. ¿En el destino y en el dos rato? No, aquí está así. ¿Un poquillo más que va? Sí. Aquí ya parte del calor se usa para romper el agua y formar la gas. Y otra parte del calor para calentar el alcohol. Hay un rato recto mientras el alcohol se evapora y luego sube otra vez. Pero esto no viene aquí. Pero eso entonces hay que sabérselo. El punto de ebullición, 100. Del agua. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no.